Con la asistencia de maestros, investigadores, especialistas en derecho y estudiantes de varios estados del país, se realizó el Encuentro Universitario sobre Difusión y Aplicación de Derechos Humanos en institución de educación superior. El evento fue organizado por la NUIES en coordinación con la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Universidad Autónoma de Coahuila. Dicho acuerdo fue en el sentido de promover la revisión de planes y programas de estudio para incorporar de manera transversal los contenidos de los derechos humanos, generar la promoción y difusión del conocimiento práctico de los derechos humanos para contribuir a una cultura de la paz y el respeto, impulsar la creación de defensorías de los derechos de la comunidad escolar. En febrero de 2016, la NUIES suscribió la Carta Compromiso para la Difusión y Aplicación de los Principios Constitucionales en materia de derechos humanos en la comunidad universitaria. Tenemos que entender también, con otro punto fundamental, que los derechos humanos son una materia transversal y no confinada solamente al área de derecho o al área de ciencias sociales. Asistieron el rector Juan Eulogio Guerra Liera, rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Carlos Vega Portugal de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y Javier Avelar, rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Con la cámara de Gerardo López para RCG Informo, Eduardo Sarabia. Gracias.